Me voy al mundo y vamos a la criptomonedas. ¿Se acuerdan que algo les vengo hablando de las criptomonedas? Bueno, ya hay cajeros de Bitcoin. Digo, ¿y cómo es esto? Bueno, es todo virtual en realidad, porque justamente de eso se trata. Fijate que estos cajeros automáticos de Bitcoin ya son unos 10.000 en todo el mundo, con un aumento del 87% en el último año, y de acuerdo a un informe que tiene que ver con distintos servicios financieros, por ejemplo en el caso de Noruega, solo en el año 2020 se añadieron unas 3.900 nuevas máquinas que admiten monedas digitales. Esa cantidad, sumada a los más de 5.000 registrados con anterioridad, llevan la cifra muy cercana a los 10.000 cajeros que están repartidos en 71 países de todo el mundo. Hay nuevos cajeros en todo el mundo, entre enero y septiembre, el aumento, insisto, llegó al 67%. Los Estados Unidos lidera el mercado mundial, un margen importante en relación al resto del mundo, 7.800 cajeros, y luego sigue Canadá con 869 cajeros, que tiene que ver con la utilización del Bitcoin, la criptomoneda que se destaca en relación a una gran cantidad de criptomonedas que existe en el mundo. Austria fue uno de los pocos países que experimentó un crecimiento negativo en cuanto a la adopción de cajeros de criptomonedas, pero el resto del mundo, insisto, son 71 los países que siguen instalando cajeros digitales.